Oye, güey, nos acaba de llegar un nuevo paquetazo, güey, de HT Hats, cabrón. Quiero que las veas, güey. Pichas cachuchonas, también chingonas, güey. Bueno, mira, están las cachuchonas. Vamos a abrirlas, tal vez la huachamos. Y llega con su HT Hats certificado de Authenticity, güey. Ay, 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 ay. Mira, perdón. Cántas son. Mira, y te digo, güey, esto es un de este de Hats. Vatos que les gustan mucho las Hats, güey. Esto es muy importante, güey. ¿Cómo están bien hechas, güey? Wachate, el topo. El topo snap, güey. Oum. Con la M, perro, t. Y luego irá. Ay, ay, ay. Representando. Y luego, aquí el logo, perro, t. Ah, está especial, está especial. Y luego, aquí irá. México Baseball. A ver, a ver, perro, t. Uu, esta se mira bien placoso, otra, güey. A ver. Ay, ay, ay. ¿Qué hubo, mi rey? Wachate, esta, perro, t. Boom. L.A. Que son como Smurfs, güey. Y como pitufinos, perro. Igual. Bien hecha, güey. Me gusta que esto tenga así, güey. Que ya tenga su dobladita, güey. Mira, HD. Boom, perro, t. Double snapback. Pero esta está madre. Oh, esta está placosona, güey. No mames. Wachate, perro. Uff. Oh, cuidado, padre. Texas, Mexico, US. 915 City. Money Discipline. Success. Ah, perro. Wachate. Uu, cállate, güey. Esta, mira. Calzones se van a andar cayendo, güey. La neta. Mira. Oh, estándar. Cuando traes un pinche black outfit, black on black. Hijo de pinche madre, güey. SGC Records. Solo gente de calidad, perro. Mira. De gold, güey. Ese sí me gusta más chino a mí, güey. Oh, güey. Mira. A tu tía le voy a encantar esta, perro. Shh. Mira este perrote. Money Junkie, güey. 23.7. Ay, ay, ay. Double snapback. A ver. A ver. Mira. Ay, ay, ay. Hustling, baby. Hustling, baby. Forget it, my friend. Ve y cómprate estas pinches cachuchonas en hdhats.com, perrote. Aguas, perrote. ¿Cómo se les hicieron? Comenten abajo.